y y que desacaso llegó a revolucionar como un día aquí que aquí no un día me tengo esto tuyo porque bárbara estaba desacatada ahora se junta con candy y ahora ya cree que es urbana mira tú andas sin brasil y aquí mira señores estamos live en mujeres al borde rd nos vamos a ir con otro entre mujeres queremos saber qué preferimos qué prefieren si en un hombre macho qué más importante para ustedes un cuervo o un rostro yo le pondría otra pregunta hay un hombre lindo o un hombre que está bueno y no déjame la cara se pone una mente a su dieta y la cara y los muchachos uno no puede andar echando a par de hijos en el mundo y no queremos malos en no déjame pensarlo ok paloma tú que estás solterita que lo que más importante para ti en el tipo hablando del físico para que no me digan el mío del físico y no diga que es sabio sexual no haya todas queremos el de afuera que estamos hablando pero qué tan fea va a ser la cara sí porque yo estoy de acuerdo con bárbara es mejor que si tiene una cara porque señores del cuerpo se trabaja vamos a un dominio también trabajando mi cuerpo dime claro de candi boca de piano el mejor ejemplo de admiración a todos ellos hay pero digital 15 sin embargo en un tipo del medio dominicano que a ti te parecá bien estamos hablando hipotéticamente un tipo de la nota fula no está ya que el viceministro valga la redundancia que se va para una novela no luce eso tiene cara y cuerpo quiero saber la opinión de rafael paz con eso tú lo quieres todo porque él tiene la cara y el cuerpo vamos a que cambie imagínate que louis no está aquí exacto porque tú una vez fuiste una mujer soltera pero cuando tenía como 12 pero hay si yo mira de verdad eso fue fuerte porque me he tenido muchas oportunidades de verdad toda la vida con louis en verdad es muy harta yo estaba tomando ese tema de la risa pero ahora yo le digo a las hijas mía y a los abril este tenga más novio por lo menos 5 6 7 para que tú te enamoraste de este muchachito que está aquí fue una brujería que me hizo 11 para 12 años de este chiquitico fue una guerra eso ha sido una guerra todo el tiempo no fue de que todo la guerra cuéntate no porque tú sabes que uno era muy niños en esa etapa que como tú le vas a decir tu mamá de que tú tienes un novio que tú estás tú no una verdad por los pies pero como desde cuando iniciamos que nos enamoramos en el barrio que nos separaron que me mandan para mi tía que me mandan para mi abuela para que no tuviera con él porque estaba muy niña me mandan para nueva yola pero cristal el fin eso fue el final pero mira en lo yo no sé porque yo he visto unos feos que son muy atractivos como que tú dices dios mío porque lo que tiene ese tipo que cuando llega aprende no de verdad yo no sé yo he visto una clase y yo no sé lo que puede hacer feo para una gente a mí me dicen sin embargo yo he viajado yo he viajado a diferentes países y la gente me dice hay pero qué color hay pero qué cuerpo hay pero qué carisma qué bonito esto que lo otro entonces es que eso depende del sex appeal que tenga la gente para mí lo más importante lo que más es atractivo para mí es un hombre elegante tuve aplicado que elegante es un hombre que cuando no para mí él a mí no me parece elegante me parece que un hombre que por más dinero que tenga se ve barato de verdad para mí un hombre elegante un hombre que cuando entra primero huele bien que rico después se siente como que se nota cuando él entra un hombre con una voz que se escuche un hombre que cuando te habla tu cliente que estaba contigo que si te da la mano te da un beso tú dices es a la silla a la silla a la puerta o feo o con cuerpo vamos a quedarnos en la pregunta lo que pasa es que yo he tenido no porque mira yo he tenido hombres en mi vida que no han sido bellos pero son tan elegante que tú lo ves lindo que tú dices él es feo pero qué caché tiene ese maldito hombre que es lo que tiene que tú no lo entiendes al final que no tienen el cuerpo ni cara pero es que tienen un flingos así como un sabor una cosa que tú dices que es que ese hombre me pone lógico lo que tiene yo te voy a decir algo mi marido repite lo repite lo nuevo mi marido mi esposo mi esposo no es el hombre más bello o sea porque tú no es clark en pero a mí me parece que siempre es bellísimo tiene una sonrisa espectacular tiene un entonces con los ojos del corazón no es diferente es alto tiene un color de piel para mí bellísimo es verdad para mí y es de mi negro yo me lo encuentro sabroso entonces a ti te guste no estoy diciendo nada porque tú no responde así el amor de mi vida pero fíjate qué cosa de la vida el amor de mi vida no va en en coherencia si déjame manejar te va a contar el divorcio piensa bien piensa bien lo que va a decir tranquila tú puedes ingrid no está de nada tú te encuentras infinitamente atractivo a tu marido a pesar de que no parece un actor de novela exacto gracias por la ayuda gabi ahí te salvó la campana y una mirada que me los roba todo déjame te salvó la campana al borde por favor ayúden a ingrid ya va estoy hablando algo muy específico 3 de cara y 3 de cuerpo de la república dominicana voy con cuerpo enrique digo es que es que yo varían los dominicanos ok para mí hombres que estén buenos en la república dominicana 3 de cara y 3 de cuerpo cuerpo enrique cuel y cuando estaba apretado es enero cuando se pone ahora mismo javier gruyo eso iba a decir yo habita pan y cuerpo sí pero por ejemplo pan que es muy bajito para mi gusto entonces me gustan me gustan pero en persona no me matan a guillermo cortine cara memo tuve que estas mujeres son toitas racistas estas mujeres no yo dije enrique cuel y el permiso de mi amiga ana carolina 5 permiso de ana carolina bueno musicólogo tiene un cuerpo un color una cara y un comportamiento y que yo fuera ana carolina y lo perdono yo digo vuelve a mí que no te quiero ver con nadie te hace el tatuaje otra vez ven no yo me lo hago en grande y le pongo esto es mío lo escribo ahí abajo ven acá no no ay yo dije enrique crespo y es enrique cuel y gracias bueno enrique cuel y tu dijiste cuel y tu dijiste cuel y pero mira un psicólogo tiene un cuerpo bien lindo y tiene una personalidad el cuerpo el manejo y hasta la cara del tabi el lindo el lindo ustedes han visto el manejo que tiene ese tipo en devoy increíble para mí mira el psicólogo es muy muy caballero o sea no sé de verdad no sé yo quiero escuchar a las mujeres que nos están escuchando en este momento el gordo ¿quiénes son los tipos de la capital? ¿qué están buenos? ¿qué piano? mujeres un saludo desde Montreal para mí es lo último de los muñecitos ¿cuál? Joel López pero en cara o en cuerpo ay si Joel es un tipo que está bien pero Joel tiene algo que él se cree que está más bueno que la mujer y es mi amigo y es mi amigo y mi vecino pero por ejemplo a mí lo que me pasa con él que me lo encuentro chulísimo lo que tú dijiste verdad hay hombres que compiten con sus mujeres o sea como que ella no se siente al lado de él tú tú siempre tranquilita yo siempre estoy tirándose una foto en el espejo no está de nada no tiene nada lo que pasa es que hay hombres que se gustan más a ellos sí pero hay hombres hay mujeres por ejemplo como ella que le gustan esos hombres gutanines exacto al borde hay la llamada al borde dímelo hola dilo mi amor dilo todo totalmente de acuerdo con lo de Joel como yo voy a estar con un hombre que se gusta a sí mismo ahora musicólogo está porque está a bello un negro musicólogo totalmente con otra llamada al borde hola dime hola hola dame dime uno de cara y uno de cuerpo dímelo tú 8095319050 9095 diga al borde de rostro hola hola oye con perdón pero Chávez tiene una sonrisa hermosa este hombre es precioso yo sé ya vi se sonrojó aquí yo lo golocearon a la nena yo sé ay goloce a mí no me importa ay a uno le gusta más cuando se lo pone claro goloce al borde mientras sea por teléfono yo no te he quedado una golpea exactamente hola hola no me tiene nadie Herrera fuera ay ay tú ves Eddy él tiene todo Eddy tiene como esa elegancia esa elegancia totalmente es un porte no no es tiene porte es un porte que enamora a las mujeres que son de ese estilo porque déjame decirte que hay unas mujeres que no le gustan para nada de esos tipos que se comportan ay a mí mira tú me quieres ver a mí mira en conjonay y guapa que no me abran la puerta de ese carro ay para que tú veas que me ofendo de una forma entonces hay mujeres que le gustan esos hombres con porte claro no importa hasta que ni que tenga la cara bonita o lo que sea ¿sabes que en paz descanse? que era un hombre que hasta viejo tenía un porte increíble Johnny Ventura ay pero ese moreno ese hombre se movía con 70 y pico de años y había que verlo pero hasta la forma de Johnny decirte un piropo era con clase claro el piropo podía ser sexy podía tú tomarlo de otra forma y era con clase tenemos más llamadas aquí al borde hola hola ¿qué hay? dime cuéntanos ayúdame con el apellido de ella porque no me acuerdo Candy Flow no no chica el esposo de Mónica Lexion ah el esposo de Mónica Lexion ahora mismo él fue un deportista no 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 dominicano pero te entiendo porque él es muy bello pero él no figura no él no figura al borde hola hola dime hola dime mujeres no dejen a Candy Ventura ay sí se ve tiene un tamaño tiene corte tiene corte cuerpo exacto porque ya sabes cuerpo y porte sí porque es que es verdad el porte y no darling señores ¿tú sabes quién fue a mí? un negro bello 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 el esposo de Amelia Vega ay sí un saludo para Tati que se recupere creo que le hay que tener una lección pero Tati está mi amor como uno de los hombres más codiciados y deseados tú no lo viste con ese traje rosado y Luis también uno de los hombres más deseados de aquí ay mi amor arreglando todo a mí me lo enamoré lobo lo sea lobo lo sea ¿qué? ay eso sí me da pero esto es muy esta carbita mire ese carbito así que le escriben digo que lindo para mí así mismo hola al borde 809-531-9050 definitivamente yo creo que lo importante es que a nosotros nos guste nuestro barro claro no importa si está que hay quien tiene los sucesos déjame ver déjame ver para una amiga mía una cosa así no sé Andy enfríate que te tienen que montar una rosa tuve ese hombre tuve ese hombre que llega y que no tú sabes estaba jugando y esa cuenta que tiene ese hombre que es es hermosa o sea es algo hermoso de verdad no él tiene todo él tiene todo hola completo hola Rael Dolópez muy bonito chiquito y este silencio no no él es súper cómico Rael lo que pasa es que yo tiene su carisma él es súper cómico tú sabes lo que me pasa que como él es buena gente señores perece como él es tan payaso porque él es muy gracioso él es muy gracioso yo no lo logro como me chuleo contigo es como Irving Alberti hola 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 vas al radio bueno creo que Paul Ticara aunque ya para su edad Albert Puffol ah miren ah pero a ustedes le gustan los peloteros no no le va a gustar pero hay un pelotero que se casó con una dominicana con Karen Yapur ese que Edwin Edwin Encarnación buenas por eso a Edwin yo no le encuentro nada mi amor háblenme de mi moreno ¿quién? ¿cuál? háblenme de mi moreno alto o hermoso con buen porte de mis morenos ¿cuál mi amor? ay Romeo ay Romeo háblenme de romeo háblame de hola mami de Guillo Sarante allí yo Sarante háblame háblame de este tipo de este de este de este de este brasileño Alexander Pires a ver ay te fuiste Leo que le gustan los morenos que le gustan los morenos ¿qué le gustan los morenos? y el brasileño no Pires Leo Santana el brasileño Leo Santana tiene cara espérate leo Santana tiene cara tiene cuerpo y lo menea él tiene que tener algo un fallo es tóxico estoy de acuerdo estoy de acuerdo y esa sonrisa y ese tipo quizás Eric Poncha tú tienes que verlo bailando búscalo en su Instagram bailando pero pero antes estás soltero ese es el historio yo quiero que tú al camarógrafo de mujeres quiero que le dé un paneo a todas las mujeres que están conociéndose hombres ajenos sí porque él está el señor él se casó ya este año háblame un paneo a estas mujeres casadas pero realmente empoderadas ellas o sea no puede ser wow un señor machado que escucha todos los días no pero no de hombre ella recién casada llegando de luna de Meli llegando de luna de Meli pero no 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 estamos trabajando hoy todo se vale en el trabajo hay leyes y normas entonces que hay que cumplirse estamos trabajando si Gaby está cumpliendo fotos mira eso mira eso esto no es real esto es todo personal yo me quiero ir de aquí ven a ver tú que eres tan con seriedad mira esto mira ahí la seriedad ¿a quién estamos viendo? Leo Santana ¿tú sabes quién me encuentro sexy? ¿tú sabes quién me encuentro sexy? ¿a quién? a Wisin ¿el de Wisin y Yandel? pero a Wisin sí a mí me gusta no Yandel el chiquito no el otro el grandote el grandote ay señores ¿cómo se llama el que hizo una serie que tuvo en droga y después lo superó? Niki Yandel ay Niki ay Niki Yandel pero a mí me gusta Niki señores ustedes están viendo la voltea de ojo que da Ingrid Gómez Ingrid Gómez que siempre está riendo ay no esa es una brisa linda señores estamos hablando de personalidades que uno admira estás dando una voltea de ojo negra cada vez que un hombre es a él no pero Gaby tiene una lista porque Gaby la que busca más rápido Gaby tiene ahí la clave mira mamá bloquea esto ay señores tenemos que irnos despidiendo de la Candy ¿por qué? ay 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 que bien hemos pasado vamos a poner no hay luz pero tenemos plata pero como que ya se acabó el apagado pero tenemos plata primero Candy ¿cómo te sigue? los tres gatos que no te siguen y de paso dile que me sigan a mí ay no 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 mi gente suscríbanse a mi canal de YouTube dele para mi Instagram y suscríbanse en todas mis plataformas que ya mis canciones están en todas las plataformas Spotify iTunes y todo ayuden cooperen con la causa que seguimos fuerte de verdad que sí Candy Flow en la casa si quieren conocer mucho más de su historia de vida entren a Mujeres al Borde RD porque después de aquella conversación tuvimos una conversación con la historia completa de vida de reto de lucha y de éxito de este mujerón Candy Flow está en nuestro canal de YouTube Mujeres al Borde RD donde todo lo que ha pasado hoy va a quedar ahí guardadito para ti así que vamos a poner esa música todo lo que da y vamos a bailar señores nosotros nos vamos a despedir seriamente disculpa el señor la más seria Paloma queremos agradecerte por acompañarnos durante toda esta semana y estar con nosotras de Mujeres al Borde Candy Flow en la casa nos escuchamos el lunes y recuerda seguirnos a través de nuestra plataforma vamos a celebrar la más seria ven a bailar tú ven a bailar claro Bárbara quiero agregar darte las gracias de corazón por tu dulzura por tu inteligencia por tu buena compañía que para mí la ausencia de Gaby es terrible porque ella es tú sabes como que parte de mí de la gente que uno extraña y entonces tú me hiciste pasarla muy bien porque aquella ni la rosa de Guadalupe no te preocupes yo te protejo yo te protejo te amo Barbie la más seria vamos a bailar con Candy Flow a mí me sorprende yo sé porque tú no me aguantas porque tú sabes que yo soy la planta demasiado el piquete que tiene la negra la negra tiene el piquete le meto como no le meten vejecuela la tengo monta en cohete no apagar la luz pero tenemos planta no apagar la luz pero tenemos planta no apagar la luz pero tenemos planta y con la manilla cuarta no apagar la luz pero tenemos planta no apagar la luz pero tenemos planta no apagar la luz pero tenemos planta y con la manilla cuarta no son de na' no tienen na' no corren a na' bulto top no son de na' no tienen na' no corren a na' bulto top en que que tú estás bulto top tú no tienes na' bulto top tú muevas fronteas bulto top tú no estás de na' yo no hago cuero con cuero frío frío Siempre estoy activa porque yo tengo lo mío Yo es lo que tengo a los haters de lío Porque tengo el party demasiado encendido Ando demasiado así cala Lo mío es subir, lo de usted es bajar Si no es pa' negocio no quiero hablar Se quedan atrás con la goma picha